Si me preguntaran cuál creo que es el reloj más importante de la historia de la humanidad, sin duda, te diría que es el Speedmaster. Este reloj representa el logro más grande que ha tenido la humanidad en su historia. Es el reloj que ayudó incontables veces a los astronautas a salir, pero sobre todo a regresar al planeta Tierra. Imagínate, este reloj se creó en 1957 y a lo largo de su historia se ha mantenido prácticamente intacto. Puedes tomar la primerita versión de este reloj y compararla con la versión actual, y a no ser por algunos detalles pequeños, lo más seguro es que no podrías ni siquiera decir o diferenciar cuál es el nuevo y cuál es el viejo. Es un reloj tan perfecto que no ha necesitado cambios en los últimos 60 años. Y es perfecto de todas las maneras, porque no solo fue construido para ser un tanque, porque fue el único reloj que pasó todas las pruebas de la NASA. Temperaturas bajo cero, temperaturas muy calientes, cambios de temperatura, impactos. También es una maestría de diseño, es un masterclass. Omega demostró que no necesitas color, que solo con blanco y negro y diferentes niveles de texturas puedes crear una obra maestra. Y se ve en la carátula, en los acumuladores, se ve la profundidad, se ve el relieve, en el riel de los marcadores también se ve esa profundidad. En el logo de Omega, que es aplicado, se ve espectacular. Esto es una obra maestra. Y creo que Omega también nos demostró cómo es que se puede respetar a una leyenda, sin desgraciar toda su historia. Y eso es porque tenemos el Speedmaster clásico, el Professional, el histórico, la leyenda. Y lo tenemos sin cambios, casi nada de cambios. Tal vez un cambio en el extensible, un update en el movimiento del reloj. Pero todo lo demás es prácticamente virgen, es todo igual. Pero luego tenemos las otras versiones, que ya es Omega, haciendo algo más moderno. Son movimientos automáticos coaxiales, con fases lunares, con cajas de cerámica, de diferentes colores, carátulas de meteorito. Que mantienen la esencia y no le faltan al respeto a su abuelo. Porque sigue esta línea, pero también tenemos la línea creativa. Pero también tenemos a mucha gente que se queja de que Omega saca muchas ediciones especiales del Speedmaster. Y puede que sí, es el reloj más importante de la historia. Y si no estás de acuerdo, nos vemos y nos damos unos buenos... Pero para mí, sin duda, es el reloj más importante de la historia. Si tú fueras Omega, ¿qué harías? Es el reloj más vendido de la marca. Es el reloj más icónico. Y es el reloj que tiene más historia de todos. No hay otro reloj que tenga más historia y más logros que este. Dime un reloj que tenga más logros que el reloj que fue a la luna. Que el reloj que salvó la vida de muchísimos astronautas. Y este que tengo aquí, este que estás viendo, es uno de los más importantes. Este es el Speedmaster con la misma referencia y mismo movimiento que el de los astronautas que se fueron a la luna. Es un movimiento espectacular. Es el 3-2-1. Que además, obviamente le pusieron 3-2-1 porque es 3-2-1, liftoff. Es un movimiento legendario con rueda de pilares. Es una locura. Pero este reloj es el mismo que traían los astronautas que fueron a la luna. Y si eres de los que cree que no fuimos a la luna, está bien, ya nada más no lo comentes. Y la única diferencia que puedes ver entre este reloj y los nuevos es tal vez el texto en la carátula. Este es conocido como el Long S, la S larga. Y este reloj es tan importante para la historia que es equivalente a tener el mismo reloj de la época de Winston Churchill. O como tener el mismo coche de la misma época de Steve McQueen. Es un reloj que marca una historia. Que marca un punto donde de este reloj para atrás la humanidad no era igual. Y de este reloj para adelante tampoco. Ahora, lo impresionante es que este reloj tiene más de 60 años. Y fue construido de verdad como un tanque. Su corazón sigue latiendo como si hubiera salido ayer del taller de Omega. Y sí, sí muestra sus años, tiene carácter. La carátula ya se está volviendo color chocolate. Los índices ya se están volviendo como vellecitos. Y todavía eso es lo que le da una esencia diferente. Porque a ver, cualquier persona hoy con dinero puede ir a una joyería y comprarse un Speedmaster. Y puede comprárselo con zafiro, puede comprárselo en cerámica, en blanco, en negro. Pero conseguir un 3-2-1, no, esto no cualquiera. Y aunque tengas el dinero, son difíciles de encontrar. Y es debido a su historia que de verdad, 100% creo que este es el reloj más importante de la humanidad. Porque representa lo más grande que hemos logrado como especie. Representa la grandeza. Representa que no hay límites. Pero a ver, ¿tú qué opinas? ¿Cuál dirías que es el reloj más importante de la humanidad? ¿AhTSQ safety? ¿A qué opinas? ¿A qué opinas?